Estando con... Entre arbustos... No lo ves... Podría... Podría chocarte con alguien y no te entrarías... Me ha pasado de que se hayan chocado conmigo y la gente todo rayado... Si, si... Es que encima el flecha... No hace nada de ruido... Y claro... Yo sospechaba que estaba cerca porque había visto el virote... Pero coño, no sabía que tan cerca... Es que lo escuchamos... Cerca... Si, si, si... No, y yo, y yo... Yo sobre todo... Joder, lo tenía a 5 metros por lo menos... A ver... Eh, no... Ya... Ya está... Yo está y me tengo que ir... Venga... Ninguna partida va a superar la del flechas... Madre mía... Esto se lo cuento al brujo y no se lo diré... B1. B1 Vale, buenísimo Cabecita Ven a mí No le tengo tiro Vale, le veo todavía Le veo Vale, buena Tío, yo me he metido en un arbusto, ¿sabes? Mira las flechas Hijo de puta He visto de repente una cabeza ahí, ¿sabes? Tiene pinta de que está ahí todo el equipo Vale, la pregunta del millón ¿La malla? Pasará como con los ladrillos O un montón de cosas que se supone que se tienen que atravesar Pero no se atraviesan Pero es posible Vale, lo estoy viendo Está por aquí, por esta zona Vale, vale, vale ¿Cuál es? No tengo ni puta idea, pero hay alguien Me dispara bien Vale, sí Los dos están ahí Por ejemplo, eso Eso no se atraviesa Me estoy recargando No sé dónde está Me quedo sin cargador, tío Uy Corre, perra Te sigo viendo Está reviviendo, creo ¿O no? No sé qué está haciendo Está corriendo Tiene miedo Ah, es médico ¿Por qué no me reanima? ¿Para dónde va? ¿Ha muerto alguno por ahí? Sí Sí, pero ¿por qué no me tira el dron? No sé Yo también me lo estoy preguntando ¿Qué hace este tío, macho? Me está a reanimarme, coño Que no hay nadie Vale, se está a los dos mancos, creo Madre mía Bueno Se ha cargado a un asesino Y a un léser solo Madre mía Está a los pros Y luego está el médico Vale Voy a coger el esperador, yo creo Vale Ah, bueno Si no se coge el médico, él Voy a coger Sinceramente, mejor cógetelo tú Porque el otro ha hecho más bien poco Con el médico Por no decir nada Creo que le llegan a matar Y yo me quedo igual Hombre, le llegan a matar Y lo mato yo Porque Le tiran a tiro Vale A ver si no me equivoco Por aquí era Sí A ver, por aquí va a venir todo el mundo A todos ellos No, pero es que por aquí había una zona Que se veía todo el mapa, tío Madre mía Que es todos ellos, chaval Todos ellos Y alguno más Seguramente será el flechas El que falte O sea, no No he visto a nadie más O sea, alguno más Ah, espérate Sí, sí Vale, es el que flecha Es el flecha, es el que falta ¿Ves? Están los cuatro, eh Por aquí viene uno Sí Vale Son tres ahora Porque un médico Es a ti No, a mí no No, está un poco más bajo Está a una altura más baja Creo, espero Yo estoy en un seto Y claro Ahora si tengo a alguien a tiro Es como Míralo ¿Me entiendes? Sí Vale, había más, eh, por aquí Cuidado Me ha marcado Ah, es un robo médico, eh Vale, me lo he cargado bien Coño Vale Vale, voy a esconderme aquí Y tiro el dron A ver si pido ahí Vale, ahí hay un pavo, creo Otro ¿Otro? Vale, ese cadáver No, no, ese cadáver Ah Joder, lo que brilla el cadáver Chaval Y me ha acojonado, ¿sabes? Vale Tiene que haber alguien por aquí, tío Dice, a ver si subiendo Pero no, está el límite del mapa A ver, con la visión térmica no ve a nadie Si hay alguien, debería verlo Pero lo que tengo que cuidar, eh A lo mejor se han ido O no Estoy mirando en la otra parte A ver si estuviese el flechas Pero no veo a nadie Están del otro lado, ¿sabes? Vale, el médico, mierda Sé dónde está el médico Hace de puta ¿Ha revivido? Sí, ha revivido Es que el límite aquí es muy, no sé Muy corto para mi gusto Vale, aquí hay uno Y otro ahí, creo Sí, vale Sí, lo estoy viendo El de la ballesta ahí, vale Buenísima El médico Voy un poco a suertes No, no ha colado Vale, voy a por él, eh Va, va, va Vale Vale Adiós A ver Espero que no sea tan loco de intentar ir a la tala ya Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Lo voy a asustar en esta casa Me reiría mucho porque todo el mundo estamos apuntando a la tala ya Muy bien Muy bien Vale, está aquí Vale, está reanimando Muy bien Es que lo he visto reanimando y digo Con el francotrador voy a fallar Está muy cerca No, 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 no Gracias